Atención noticia de última hora en Oriente Noticias, en Ragonvalia se registra accidente de volqueta en la vía que de este municipio conduce a Chinácota, esto es el norte de Santander. La poca visibilidad en la vereda Babilonia debido a la neblina sería la causa del siniestro. El transportador de carbón sufrió fracturas y está siendo atendido en el hospital Erasmo Meos en la ciudad de Cúcuta. Recordamos accidente de tránsito de una volqueta en la vía que conduce de Ragonvalia a Chinácota y el conductor fue trasladado al centro asistencial más importante de la capital norte santandereana. Noticia en desarrollo a esta hora en Oriente Noticias, ahí vemos las imágenes del lugar del accidente de este camión que transportaba carbón.